...para Jesús sacramentado. Le acompañan también con velas, con cánticos propios para Jesús sacramentado. Infinitamente sea adorado mi Jesús sacramentado. En este momento también, a usted querido Terevidente, Jesús le bendice, Jesús le acompaña en su camino. Jesús también llega a su corazón para transformarnos, para dignificar nuestro espíritu temeroso muchas veces. Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Es nuestra profesión de fe. Es lo que creemos y proclamamos desde el fondo de nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!